Ya estamos de regreso aquí en edición tarde de noticias. Vamos a avanzar también con otras informaciones y del ámbito económico. Hay mucha preocupación en el mercado internacional, también en el nacional y regional principalmente. Esta caída del cobre, como esto va conversando también con el dólar y otros indicadores. Nos acompaña justamente Wilfredo Araya de Forex Chile acá en el estudio. Gracias Wilfredo por estar con nosotros siempre con este análisis tan oportuno además durante esta época del año. Así es, Carolina. Bueno, buenas tardes a todos en sus casas. También muy buenas tardes, claro. Partimos el año 2015, ¿cierto? Mirando ya que fue el 2014 un muy mal año, ¿cierto? Respecto al crecimiento, a la expectativa que teníamos los economistas respecto a cuánto podría crecer Chile y este desafío del nuevo gobierno. Pero ya para este año se comienza a teñir con algunas esperanzas y con algunos buenos escenarios. Partimos, ¿cierto? Con lo que ya hemos hablado durante la última semana. Dos materias primas que han tenido una tendencia absolutamente bajista. Ya muchos en sus casas se preguntarán, ¿por qué cae tanto el precio del cobre? ¿Por qué cae tanto el precio del petróleo? Vemos todo que está a la baja. El mundo se está cayendo a pedazos, dirán algunos. Y no, no. Dentro de estas caídas siempre se puede rescatar algo farolario. ¿Vamos desmenuzando esto, de parece? Entonces, bueno, partimos, ¿cierto? Con el cobre, ¿cierto? Que ya solo en el mes de enero ha caído un 12,6%. Fíjate que ya, algunos días atrás, alcanzó los 2,57 dólares de libra. Eso es muy bajo. No sabía, alrededor de casi tres años atrás. Después de haber, ¿cierto? Roto los 3 dólares. Después de haber roto, ¿cierto? Los 3,6. Los 2,6, que es una de las barreras también importantes que se situaba dentro de este commodity. Ya que haya alcanzado los 2,57 es muy, muy bajo. ¿A qué se debe principalmente esto? Bueno, a la demanda, ¿cierto? A la baja demanda mundial que existe y al débil crecimiento de China. Ahora, este precio del cobre tiene un desafío importante el gobierno en cómo va a implementar las políticas públicas. ¿Por qué? Porque recordemos que el presupuesto del año 2015 se realizó con un cobre referencial en torno a los 3,07 dólares. Por tanto, que ya el dólar esté, ¿cierto? 100 puntos porcentuales, ¿cierto? Bajo este precio referencial ya estaría en un mal escenario para la expectativa del gobierno. Ahora, también tenemos otra arista, que es el precio del petróleo. Y el precio del petróleo basta con acercarse, ¿cierto?, a un servicio centro y ver cómo ha caído el precio de los combustibles durante la última semana. El precio del petróleo tiene dos factores o dos formas de ese medio. Uno, como costo para las empresas. Ya hace algunas semanas atrás también le comentaba que las empresas hoy día con esta implementación de reforma van a tratar de aminorar sus costos. Y uno de los costos que tiene la empresa está a la mano de obra. Por tanto, se ha visto en los últimos desempleos, durante los últimos meses que ha aumentado. ¿Por qué? Porque las empresas quieren ser competitivas a través de la reducción de sus costos. Y los costos estaban a la mano de obra. Pero viene ahora esta salvedad, que dentro de sus costos también están las materias primas. Y el petróleo, ¿cierto?, es una materia prima fundamental para los procesos productivos. Hablamos del sector industrial, del sector minero, del sector de pesca. Por lo tanto, ya hoy día preveemos, ¿cierto?, que el empleo, ¿cierto?, pueda tomar algún repunte, considerando que si efectivamente el empresario, dentro de su estrategia, es reducir costos, bueno, ya este prácticamente 40% que ha caído el precio del petróleo durante los últimos días, no, definitivamente no se va a igualar, aún así, reduciendo sus costos con la mitad del personal para afuera. Y creo que esto podría aprovecharse para poder reactivar la economía de alguna manera. Y además que también el petróleo es como un termómetro, por decirlo de alguna manera, porque ayuda a la actividad económica y para que también los consumidores tengan mayor confianza respecto a las políticas que se podrían implementar. Wilfredo, eso desde el punto de vista de los consumidores, ¿qué pasa con la gran minería? Si hablamos justamente de lo que ocurre con el petróleo y con estas bajas sostenidas del cobre, lo cierto es que se detienen muchos proyectos, hay una menor inversión de la que se había proyectado y también el costo sigue siendo más alto también para la industria minera. Vamos a ver este sector más resentido, a lo mejor si pudiésemos proyectar también los indicadores que vamos a tener en el futuro y cómo además siempre la minería impacta al resto, el sector de construcción y de ahí vamos al de comercio y etc. Bueno, es importante considerar que nuestro principal comprador de cobre es China. China, de alguna manera, en las últimas cifras que ha presentado, han sido más sólidas respecto a las anteriores, pero siguen siendo débiles en términos generales. Por lo tanto, creemos que el precio del cobre pueda aún tener su tendencia bajista. Como comentaba recién, y para poder responder, creemos que este escenario, a pesar que los commodities en general están a la baja, creemos que el escenario puede ser favorable, pero hay que tener una salvedad. Ya creemos que efectivamente Chile puede crecer al 3% del año 2015, como lo prevemos y creemos que podría ser así, pero si es que el petróleo no tiene señales de que pueda romper, por lo tanto va a seguir cayendo. Eso no cabe ninguna duda, va a seguir cayendo. Pero el cobre podría traer alguna sorpresa durante los próximos meses. ¿Es en un corto plazo, Wilfredo, o en un largo plazo? Yo creo que ya para mediados de julio podríamos ver señales de recuperación. Existen las economías emergentes, que están generando impulso económico a su economía. Vemos, por ejemplo, también que hace unas semanas atrás, Japón inyectó 4.200 millones de dólares a su economía, con el objetivo de comenzar a dar dinamismo. Y creo que eso podría tener repercusiones positivas durante los próximos meses. Para poder alcanzar ese 3% de que podamos crecer, el año pasado crecimos un 1,5, pretendemos este año crecer por lo menos el doble, que sigue siendo bajo, respecto a los 5 que crecíamos antes, un 3% sigue siendo bajo. Creemos que el cobre no... Para que ese escenario se dé, con un petróleo a la baja, el cobre no tendría que superar los 2,8 dólares a la libra, ni tampoco mantenerse bajo los 2,4 dólares a la libra. Es imposible que el mercado pueda ser controlado, como se ha hecho, por ejemplo, con el caso del precio de los combustibles, que ahora tenemos un control, ¿verdad?, a la baja y al alza. ¿Con el cobre uno no podría proyectar lo mismo, Wilfredo? No. No, en realidad acá hay un tema de, básicamente, de demanda mundial. Ahora, el MEPCO principalmente nos permite regularizar el precio de los combustibles en las estaciones de servicio. Pero el precio del crudo a nivel internacional ha ido en caída, pero brutal. Ahora, para que la gente entienda su casa, ¿por qué ha caído? Porque mucha gente se pregunta, dice, ¿por qué no regulamos un mercado? Esa es como la explicación, que se puede dar, que efectivamente tiene que ver con mercados internacionales y no solo con la regulación interna, en el caso del cobre, por eso es tan complejo y tan sensible la variación que esto tenga. Claro, primero porque el petróleo tiene una sensibilización directa a los bolsillos de los usuarios. Uno basta con que se sepa una estación de servicio y va a percibir si el petróleo subió o ha caído, porque uno lo paga finalmente. En el caso del petróleo, no. En el caso del cobre, se mueve más en políticas públicas, en desarrollo de presupuestos, en desarrollo de proyectos. Por lo tanto, el consumidor final no percibe tanto, lo percibe en efecto. Por ejemplo, en desempleo, en paralización de faenas mineras, por lo tanto, el efecto es más macro. El caso del petróleo es mucho más micro y mucho más sensible al bolsillo de los consumidores. Bueno, vamos a estar entonces confiados de que en el corto plazo pudiese mantenerse, ¿cierto?, y no seguir bajando este cobre en beneficio precisamente de la economía, porque no hemos salido del escenario de la desaceleración. A uno. Y todo este 2015 va a ser así, ¿verdad? A uno, claro. Creemos que todavía vamos a tener proceso de desaceleración durante los próximos meses, pero que estos dos commodities, principalmente el petróleo y el este a la baja, podría tener un fundamento importante para cruzar los dedos, ¿cierto?, y que esto repunte lo más pronto posible. Una oportunidad. Y nos quedamos entonces. Gracias, Wilfredo, como siempre, por acompañarnos con este análisis económico cada semana. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Vamos a un breve corte comercial. No se separe de nuestra sintonía. Vamos a estar revisando más información.